Capturan en Bruselas el cerebro de atentados que dejó 133 muertos en París. Y arrancó a todo ritmo y repleto el Ultra Music Festival. Por tres días, Miami es la capital del mundo de la música electrónica. Palestino-Estadounidense, miembro del ISIS, se entrega a los kurdos. Es inusual que un integrante de un grupo tan radical claudique voluntariamente. Y Derechos Humanos es la piedrita en el zapato en las relaciones Estados Unidos y Cuba. Mientras la oposición divide sus posturas ante la visita, Obama ratifica a las damas de blanco que abordará el tema y dice que se reunirá con disidentes. Secuestran a militar que denunció red de prostitución en Colombia. Ante aumento de violencia y desorden, incrementan medidas de seguridad en Miami Beach. La pregunta que se hacen todos, ¿podrán las autoridades rescatar el glamour de la ciudad? Y en Brasil aumenta la tensión. La lucha entre los jueces y Lula lleva al país a un caos institucional y tras la filtración de una llamada, miles de personas piden la renuncia de Dilma Rousseff. Caos en North Carolina. Más de 100 vehículos involucrados en una catástrofe. El camino abojado pudo haber sido el causante del accidente y la curiosidad de los pasantes, tal vez el promotor de otros. Arrasan Donald Trump y Hillary Clinton. Rubio renuncia. Las encuestas no se equivocaron. Y en Venezuela, otro periódico, El Carabobeño, uno de los más antiguos del país, cierra por el acoso del gobierno. En la misma situación se encuentran 85 periódicos más. Atentados terroristas a la orden del día. Por un lado, muertos y heridos por una explosión en Turquía. Y por el otro lado, miembros de Al-Qaeda disparan en la costa de Marfil. Estados Unidos aplica nuevas sanciones a Corea del Norte después que éste lanzara un misil en dirección de Japón. Y otra profesora ebria es detenida en la Florida. A tan solo una semana que una maestra fuera arrestada en plena clase porque estaba completamente bebida, surge esta docente que parece que tiene los mismos síntomas de achispamiento. J. Walker, jugador de los Baltimore Ravens, en condición crítica tras aparatoso accidente en Miami. Walker conducía una moto con las luces apagadas y usando ropa oscura. Y retira latas de tuna contaminadas del mercado de Estados Unidos. Y ya para terminar lo hacemos con una nota muy curiosa. Una mujer en la Florida batalla para tener a un cocodrilo como mascota en su casa. Rambo, que así se llama el animal, mide 6 pies, pesa 125 libras, usa ropa y pasea toda la ciudad en moto con su dueña. Si bien es cierto que la dueña tiene una licencia especial para tener la mascota en su casa, hoy en día las autoridades exigen que Rambo debe de estar en un espacio más amplio fuera de su casa. Sin embargo, la dueña alega que esto no es posible porque Rambo tiene mucha sensibilidad a la luz solar. ¿Qué pasará con Rambo? Pronto lo sabremos. Hasta aquí todas las informaciones de la semana. Soy Belguis Marcano para Antena 305. Y como siempre les digo que tengan un excelentísimo fin de semana.